nuevamente aquí con un vídeo después de un poco un poco descanso que tuve que hacer ya que las ocupaciones que tengo aquí con mi familia y en el trabajo poco ocupados pero aquí estoy nuevamente con unas noticias acerca de la actualización 3.13 ya que muchas personas me han preguntado cómo desbloquear su aplicación esa actualización como les digo ahorita no hay no hay un desbloqueo o por el paréntesis si lo hay si quieren buscarlo en youtube hay vídeos cómo hacerlo pero bueno muchos lamentablemente necesitan hacerlo ya que pueden para usar otra compañía de teléfono algo que les quiero aconsejar antes de seguir es que cuando hay una actualización nunca actualicen su ipad o su iphone espérense a itunes le da dos opciones les da opción de instalar o guardar la actualización yo siempre lo que hago es bajarla nomás pero nunca la instalo ok es un consejo que les quiero dar ya que muchas personas a veces por accidente o a veces no saben y lo hacen y a veces el tiempo a veces tardan para que puedan desbloquear esta actualización por ejemplo ahorita no van a hacer no van a hacer ningún desbloqueo como digo si hay vídeos pero solamente para el ipad primera y segunda generación el iphone segundo y 3g pero para el 3gs y para el nuevo ipad 3g que le llaman no hay desbloqueo ahorita para esa actualización y no va a ver ya que los que hacen esto van a esperarse hasta el grande que es el 4.0 la actualización que va a venir ya muy pronto si es cuando sale el ipad el ipad el nuevo sistema va a ver esa actualización y eso en menos de dos o tres semanas que va a hacer entonces a verle poca columna hace un mes va a venir una actualización de 4.0 entonces en ese tiene esa actualización ellos van a tener que van dicen que van a buscar la manera de cómo desbloquearlo y ya lo están haciendo verdad pero para la nueva actualización no hay ok así que por favor no actualicen ninguna actualización que haya ustedes tengan nunca lo hagan espérense mejor siguen con lo mismo en cambio de esta nueva televisión no tuvo nada de novedoso sólo queda por quieres tratar de bloquear a las personas que no hagan lo que estamos haciendo nosotros entonces por eso saca actualizaciones que no tienen ni gracia ni ningún beneficio para uno lo único les digo y disculpen pero como digo si a los que están así busquen vídeos aquí en youtube aquí hay y ojalá y les les pueda ayudar eso porque en este nuevo vídeo quiero mostrarle una una aplicación nueva que yo encontré que se llama pero se llama se llama full preview a un previo entero es como les digo este vamos a ir a ver siria ya que abren siria esperan que baje haga todo lo que tiene que hacer van a instalar este ritmo que está aquí pero este ritmo repudió iphone dacom ok esto que está acá disculpen aunque eso es el equipo van a van a meter ahí perdón siempre que hago eso disculpen aunque van a meter ese ritmo billy iphone me va a estar en el vídeo de descripción no lo único no me gusta decir ok vamos a hacer eso vamos a ir ahí otra vez esa letra f aquí va a estar bien full preview si lo pueden entrar a esta full preview ese es ese que está ahí la flechita ok van a abrir lo van a buscar ahí van a ir a bueno 15 como ya lo tengo instalado lo dice modificar ustedes van a instalar y aquí le van a hacer clic ahí van a instalar su iphone ya saben los que han aplicado una cosa por favor si van a hacer una búsqueda busquen la arena que es la es gratis por eso yo les doy este este ritmo que está vídeo iphone lo que van a añadir si no saben cómo hacerlo ahí tengo un vídeo donde cómo mostrar cómo hacer cómo añadir fuentes a siria y búsquenlo este este ritmo se se especializa en la práctica aplicaciones pagadas en siria y esta es una de ellas y vamos a cómo sabe cómo funciona bueno ya que lo instala ya que el iphone hace su lo que tiene que hacer vamos a ir a itunes aquí ok un ejemplo bueno aquí vamos a ver lo voy a poner perdón vamos a retar algo para que lo puedan ver ok por decirlo así quieren ver un vídeo ok ustedes quieren ver un vídeo bueno vamos a ver vamos a rotar otro no es un vídeo musical lo que no vamos a poner un vídeo musical es lo único que puede ser no puede no es para móviles no es para tv shows nada de eso es para puro vídeo o si le gustaría vamos a ver la mail mail es esa es ok esto es lo que va a hacer ok ahí todo nos da un premio aquí está dice previo aquí nos da un premio de 30 segundos ok y aquí está pueden ver es un premio de 30 segundos ok bueno ahora vamos a ver vamos al álbum de miles aves ahora parece que vamos a hacer un este vamos a hacer aquí álbums dónde están ok cuál es la canción a eso me olvidó bueno lo que yo vamos a hacer aquí me 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 Ok, aquí está, ah, vamos otra vez, aquí está, bueno, look at you otra vez, pero tiene que ir bajo álbums, y miren lo que va a pasar, van a hacer doble click en la canción que tenga el video, y miren, miren lo que va a pasar, eh, es lo que les digo, se acuerdan que eran de 30 segundos, ahora cuánto está dando aquí, son 4.16. Ok, ese es el video completo, ¿te entienden? Ahí está, este es el video completo de, es lo que esta aplicación hace, es eso a lo que hace, lo voy a bajar un poquito, eso es lo que la aplicación hace, es que les da a ver el video completo, eso sí, dos cosas importantes, perdón, tienen que ir solamente donde dice álbums, tap álbums, cualquier artista que ustedes quieran, cualquier, no importa, tienen que ir a donde dice álbums, ok, no va a funcionar si le hacen click, por ejemplo aquí en esto, donde dice el video aquí, no, no va a funcionar en eso, en eso no va a funcionar, entonces tienen que ir, y hacer click, y hacer click donde dicen álbum, donde dice álbum, ahí tienen que hacer este click, ya que hacen, ya que hacen, hacen eso, ya que hacen eso, cuando vayan a álbums, por ejemplo, como les dije aquí, tienen que hacerle dos, hacerle dos veces, tap, o hacerlo dos veces, tocar el, el esta, la, como le digo, dos veces, ya que lo hacen dos veces, le va a aparecer esto, y les va a aparecer el video completo, 4.17, y esa es la manera de cómo poder ver videos musicales en iTunes Store, sin que tener que comprarlos, esto es lo que hace este full preview, o previo, o entera, previo entero, de cualquier artista, cualquier artista, que tenga videos musicales, ustedes van a hacer eso, pues como les digo, solamente tienen que ir, donde dice álbums, ok, ahí tienen que escoger la canción, vamos a poner un ejemplo aquí, por ejemplo, ok, Marco de Mauro, ok, este hombre también queda bien, por ejemplo aquí, dice tot álbums, o perdón, vamos a hacer tot álbums aquí, y dice álbums, vengo y dice álbums, ok, nada de nada, vamos a hacerle doble click en, en el este, en el, en el uno, y miren lo que va a pasar, en vez de darme 30 segundos, en vez de darme 30 segundos, me voy a dar la entera canción entera, ok, ahí está, ¿si lo ven? Entonces, es lo que hace, lo que hace preview, full preview, ojalá y les disfruten, ojalá les gusten, y aquí les debo quedar en esta canción, que es una, una canción muy bonita, y que tengan buen día, y ojalá sigan suscribiéndose, por favor, sigan haciendo preguntas, cuando tenga tiempo yo les contesto, sigan viendo mis videos, a las personas que ya están envidiosas, a que no les usan mi voz, o no les usan mis videos, hay muchos videos en YouTube, véanlos, vayan a ver otro, suscríbanse a esa persona que les guste, y no dejen más los comentarios, gracias, y como les digo, si hay comentarios, que sea para que yo mejore, pero no me hagan comentarios de groseros, ni comentarios, o de mal gusto, por favor, hay muchos, hay miles, o millones de videos, y millones de personas que hacen esto, busquen a ellos, y suscríbanse a su canal, ok, y muchas gracias a mis suscriptores, ya que somos 900, y como les digo, voy a buscar más cosas para poder ayudarles, y esperen al 4.0, la actualización, y ahorita no hagan ninguna actualización a su iPhone, todos los que tenemos el 3.2, espérense, el 3.3 no sirve para nada, simplemente era para bloquear lo que estamos haciendo, ok, que tengan buen día, y como les digo, sigan suscribiéndose, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!